Música Ni Gesara, ni Nezara, ni Evento, ni Ascensión a la Quinta Dimensión, ni Sombreros Blancos, ni Confederación Galáctica. Todo esto no es para desanimarte, sino para que nos pongamos a pensar si en realidad existe esa parte que tanto se está hablando. Todos queremos ese cambio en nuestra tierra, pero te has puesto a pensar que todo esto puede ser una ilusión. Algo dentro de nosotros quiere que así sea, porque quizá en nuestro interior exista esa esperanza en donde todos queremos que algo del exterior nos venga a salvar. Este planeta escuela es precisamente eso, un lugar de aprendizaje. Decidimos antes de nacer que teníamos que atravesar por muchas circunstancias de oscuridad para poder llegar a despertar, a la iluminación o a lo que tú consideres evolución. Si se fueran todas estas oscuridades, ¿qué quedaría? Hay varias contradicciones que me han hecho pensar en que quizá todo sea una ilusión. Por ejemplo, en el caso de Gesara, Nezara, si cuando todos ascendamos a la Quinta Dimensión o entremos de lleno a la Era de Acuario, en donde se supone que habrá tecnología que nos ayudará a sanar rápidamente cualquier enfermedad, tendremos energía libre y gratuita, todo será paz y amor, ¿para qué necesitaríamos dinero? Otro es, una vez que ganen los Patriotas, los Sombreros Blancos, la Confederación Galáctica, etc., ¿Quién decide quién gobierna? ¿Y qué nos garantiza que quien gobierne no será también alguien que se embrutezca con el poder y terminemos igual que antes? Creo que, como dijo el Maestro Buda, todo está en el medio. Yo confío en el plan. O mejor dicho, quiero creer que existe un plan mejor para la humanidad, pero si todo esto fuera también una ilusión, así como también el Estado Profundo fuera una ilusión, ¿alguien sabe quién es el que gobierna el Estado Profundo? ¿La mafia Házara? ¿Se nos dice que los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan? ¿Y si ellos también fueran títeres? Nada es seguro. El camino que estoy entendiendo es que todo está dentro de nosotros mismos. Quizá todo lo estemos co-creando. Si fuera así, creo que lo mejor es vivir plenamente en el aquí y el ahora, en armonía y amor con nosotros mismos y con los demás. Nos hablan también de arcontes, reptilianos, seres de baja vibración, túneles en donde tenían secuestrados a humanos para vender sus órganos, adrenocromo, etc. ¿Hay alguien que dé testimonio de esto? ¿Alguien conoce por lo menos a algún militar que haya participado en la detención de los que tenían secuestradas a estas personas? Porque se supone que ya rescataron a miles de personas en estas circunstancias. Ya sé que esto no lo van a publicar en los medios masivos. Por eso es mi pregunta. Si entendemos que cuando vibramos alto en amor, podemos co-crear y así lograr todo lo que nos propongamos, pero también, si vibramos desde el miedo y la desesperación, también vamos a co-crear lo que no queremos vivir. De verdad, yo sí quiero que todo esto cambie. Más es importante saber que no será un cambio desde el exterior. Nadie va a venir a salvarnos más que nosotros mismos. Por eso la no intervención de los hermanos de las estrellas. Tenemos que despertar por nosotros mismos y así aprender y evolucionar. Se nos ha dicho que vendrá un Mesías a salvar al mundo. Se nos ha dicho que vendrá Quetzalcóatl, Huiracocha, etc. Ellos no vendrán. Pero nos dejaron su enseñanza para que lo hagamos nosotros mismos. Quizá nosotros mismos seamos los que tenemos que salvarnos de nosotros mismos. Las religiones nos hablan de un Mesías que regresará, mas todo esto es para que des poder a alguien del exterior y sigas durmiendo. Despierta. Tú eres tu Mesías y tu Salvador. Como dice la canción, eres el tejido y el tejedor, eres el sueño y el soñador. Si hay apoyo exterior de los seres de las estrellas, si de verdad hay sombreros blancos, patriotas, alianza, militares del lado bueno, es porque así lo co-creamos. Si hay estado profundo, mafia házara, iluminatis, arcontes, demonios, reptilianos, etc. es porque así lo co-creamos. Hasta que no entendamos que somos dioses, nada va a cambiar. Tenemos el poder del amor con nosotros. Toda maldad en nuestro mundo es por falta de amor. All you need is love, decía Lennon, y por eso lo mataron. Tanto miedo nos tienen que nos han hecho callar desde hace milenios. Tratémonos bien, amémonos, todo comienza dentro de nosotros. Sé amable. Esto significa que quien te conoce te puede amar fácilmente, por quien eres por dentro. Recuerda la máxima del maestro Yeshua. Ama a los demás como quieres que te amen a ti. Haz el bien a los demás como quieres que hagan el bien a ti. Si te suena muy hippie todo esto, quizás sea hora de que cambies tu manera de pensar, actuar, hablar y sentir. Dejar de escuchar reggaetón ayuda. Así como también dejar de ver noticias en medios masivos, películas de terror y violencia, telenovelas y fútbol también ayuda. Fíjate bien con qué alimentas tu psique. Todo esto se refleja en tu exterior. Todo lo anterior mencionado son herramientas para tenerte sometido y para que no pienses. Recuerda que no puedes pedir la paz mundial si no tienes paz dentro de ti. Paz mundial Otro cliché Cliché de las participantes en los certámenes de belleza. Otra forma de control que ha creado estereotipos para generar una belleza ficticia y banal. Eres hermoso o hermosa, eres perfecta o perfecto. Si sigues estereotipos de belleza, nunca vas a dar la talla. Las comparaciones son lo peor que te puedes hacer. Vale más la armonía interior, la tranquilidad y el amor que te tengas a qué tan hermoso o hermosa quieres que te vean. ¿Has visto lo que le hacen a sus caras y a sus cuerpos muchos de los famosos? Es horrible y a la larga se ven peor, espantosos. Por el contrario, cuando cultivamos nuestro interior, hay un brillo que se refleja en el exterior. Los demás lo perciben. Saben que hay dentro de ti algo que te hace ver hermoso o hermosa, aunque tengas 70 años. He visto a muchos que saben de Gesara Nesara, emocionados porque piensan que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Mas esto es falso. La repartición de dinero de Gesara Nesara solo será para los que están dispuestos a compartir ese dinero con quien más lo necesite, para los que literalmente no tienen nada. Como decimos en México, hay gente que se sube en un ladrillo y se marea. Dale poder a un ignorante y acabará de político corrupto. Si se le diera dinero a quien no sabe controlar sus emociones o su ego es muy alto, ¿crees que cambiaría todo como lo queremos? Claro que no. Seguiría la cosa igual. Para quien lo merece se le dará y para quien no, hasta lo poco que posee se le quitará. La ascensión a la quinta dimensión es en inicio vibratoria, quizá después sea planetaria. Cuando estemos preparados en amor, nuestra vibración subirá y todos los canales se abrirán, abundancia, tranquilidad, paz interior, etc. Se sentirá como una desconexión con los que sigan vibrando en la tercera dimensión. Así sean familia cercana, ya no se sentirá una conexión. No quiero decir que no los amemos o nos dejen de amar. Es más bien como un no coincidir con nada de como siguen viendo el mundo. Y esto no está en el futuro. Es ya una realidad. Quien ya lo esté experimentando sabrá de lo que hablo. A esto se le llama vivir en quinta dimensión. No con esto quiero decir que se acabaron nuestras preocupaciones, que ya no vamos a discutir con nadie ni dejaremos de sentir nuestra oscuridad. No. Me refiero a que toda nuestra oscuridad está y seguirá presente. Solo que reaccionamos de modo diferente a las emociones y circunstancias ante los demás en amor. Vivir en 5D no te hace un iluminado, un sabio. Puedes percibir mejor las cosas. Tienes muy desarrollada tu intuición. Puedes ver, quizá, lo que los ojos físicos no pueden ver. La cuarta dimensión es el entendimiento de la razón. Es el cuestionar todo lo que nos han hecho creer. Política, religión, sistemas de salud, medios de comunicación. Cuando todo es cuestionable, estás despertando. La 4D es física. La 5D es espiritual. Si no tienes espiritualidad, va a ser más complicado. Más no es posible tu despertar. Y no con esto me refiero a que salgas a buscar una religión para ser espiritual. En lo personal, yo encontré la espiritualidad cuando dejé la religión que creía. Quizá suene contradictorio, pero entré en la cuarta dimensión. Me cuestioné todo lo que el sacerdote decía y pues salió perdiendo. Solo me llevé al maestro Yeshua conmigo. y ahora platicamos muy a gusto él y yo aparte. Muchas personas cuando entran en la 4D se les facilita la espiritualidad y si su momento es perfecto, la entrada a la 5D está próxima. No vivimos continuamente en la 5D. Siempre habrá fluctuaciones entre la tercera dimensión, cuarta dimensión y quinta dimensión. Esto es parte natural de tener un cuerpo físico, una mente y un espíritu. En estos tiempos confusos, pase lo que pase, en la medida que estés preparado y tengas libres tus apegos, será la manera de que estés bien. tener miedo de perder tus negocios, dinero, propiedades, cosas, personas y hasta la vida, será en la medida proporcional en la que sufrirás. A mayor desprendimiento, mayor tranquilidad. Esto es porque nos hemos vuelto esclavos de nuestras cosas. Nos da miedo sufrir la pérdida de un ser querido o hasta perder nuestra vida. Y es natural tener miedo a esto. Más, si no lo estás perdiendo, ¿tiene algún caso sufrir por adelantado? Suponiendo que no pase nada, no haya una guerra mundial, de hecho, es muy poco probable que pase. No caiga un meteorito en la tierra, no te coma un reptiliano, no te chupe tu energía un arconte, ¿para qué tener miedo? Ya te buscarás la forma de relajarte. Si algo así llega a suceder, en cualquier caso, lo mejor es mantener la calma y el amor en alto. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que tenemos aún demasiado ego. Todo lo queremos para nosotros, todo lo que nos pasa es lo más importante del mundo. Yo, 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 todo el tiempo. Si no tenemos el corazón también para los demás, no podremos co-crear nada bueno nunca para nosotros y los demás y nada cambiará. Gracias a Dios, al universo o a nosotros mismos, parece que la cosa va cambiando. Sea amable, decía el actor de la película, todo en todas partes al mismo tiempo. Esa frase es el núcleo de la película. Es una frase tan hermosa que cada vez que la recuerdo se me enchina el pelo. Bueno, más de lo que ya lo tengo. Me he llegado a cachar haciendo algún coraje o berrinche cuando me viene la escena de la película y la frase sea amable hasta me han dado ganas de llorar. De inmediato cambia mi emoción y mi modo de ser. Ser amables es muy probablemente lo que nos ayude a vernos como hermanos y es tan fácil. Es recordar que todo antes de reaccionar o actuar es con amor. Si no es así no sirve. Si te ayudó este video dale like compártelo con todo aquel que sientas que requiere escucharlo. Suscríbete al canal y dale click en la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Y lo más importante recomienda el canal así podremos hacer sinergia y de verdad que con esto me ayudas mucho. Se despide de ti Alex de Conciencia en Amor Sagrado Compartir es amar. Bendiciones.